encontramos directamente de nuevo aquí en la página del mago hernández volumen 1 aquí en youtube nos encontramos directamente con uno de los grandes amigos de la familia con ustedes armando hola armando cómo está cómo cómo te lleva la vida cuéntame bueno me llevo bien lo que pasa es que he perdido he perdido hasta el caballo blanco dice armando que ha perdido el caballo blanco cual caballo blanco el de maceo es de el caballo bueno armando lo tenemos por aquí en que armando cuéntanos por qué te ha crecido tanto la barriga me para pudieras enseñar un momentico por favor qué clase barriga carajo cuéntame armando que me puedes decir con respecto a lo que está pasando entre en estos momentos con el presidente aquí en eeuu con el presidente y todo cuéntanos bueno yo voté por yo voté por no se llama el viejito no se llama el viejito que bueno que es de color que estuvo corriendo bajo el presidente Jim Nesson y tú que te sientes bien al lado de él es buen compañero es buen compañero y que me cuenta de sirvió y carlos y eso sirvió es el comediante número uno que yo conozco ah comediante y tú toca la flauta o ya no toca la flauta no toco la guitarra y el piano ah la guitarra y el piano ya la flauta la dejaste bueno háblanos para la gente del canal cuéntanos qué canal es canal youtube oh bueno fui a hablando a la ciudad de hablando y estuve viendo ahí los youtube que juegan con fuego y eso ajá azul yo sé lo que tú me estás diciendo hermano si son un grupo que juegan con fuego son vestidos azules y todo si ven acá tú conoces a Karina si la chica dorada esa es Paulina Rubio Paulina Rubio verdad que sí era un tipo bien eh eh instruido bien instruido ¿te gusta Jennifer Jennifer López? eh me gustan las que tengo ahora las mismas que tengo ¿cuál? ¿cómo se llama? se llama María Medina María Medina ¿qué ya tienen? es jovencita debe tener su no te sé decir cuánto no sé si está en el labro está bien bueno despídete con un fuerte abrazo aquí a nuestra página un adiós grande y bueno despídate con un chiste bonito de los que tú te sabes para aquí para toda esta gente de YouTube que ahora te van a ver en el mundo entero ok donde queda el malecón donde queda el malecón donde queda el malecón no lo sé porque un chino se paró ahí una vez y el chino como no era tan inteligente miró para la ¿cómo se llama? la carretera de... ¿qué va? y el chino dijo porque el chino tú sabes que todo en inglés entonces aquí en el... ¿cómo se llama? ah se paró abajo de... se paró en el puente entonces dice el chino oye compadre otro que ha pasado para... oye compadre si la... si la malecón en vez de decir malecón si la malecón se quitar entonces yo cogía todo esto para sembrar hijo del negro oye muy bueno muy bueno muy bueno el chino y la malecón y la malecón bueno con usted se despide con un adiós grande y un saludo a nuestra página de... de youtuber el señor Armando Armando ¿qué? Armando 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 muy amable y que tenga lindo día gracias si le gusta el video por favor darle un like que te gusta y comenten sobre el video y también suscríbanse al canal de Mago Hernández volumen 1 gracias por todo y bye bye